La Municipalidad de Cuenca presentó el nuevo bus tipo que iniciará su circulación de manera inmediata. Se trata de un nuevo automotor que brindará todas las comodidades a los usuarios del transporte urbano. Según el municipio, este autobús cumple con todos los estándares internacionales de calidad y son fabricados de acuerdo a la infraestructura de las calles de Cuenca. Su capacidad es para 90 personas y espacio para dos discapacitados. La suspensión es neumática, eso significa que el bus se puede inclinar incluso más de lo que está previsto, aparte de tener una plataforma baja, la transmisión es neumática. Su motor es de fabricación alemana, tiene aire acondicionado, tres puertas claramente distribuidas, los asientos permiten la comodidad de todos los usuarios, el valor por cada unidad alcanza los 115 mil dólares. Nosotros estamos viendo las mejores ofertas en lo que se refiere a tecnología y en lo que se refiere también post-venta, en lo que es repuestos y la garantía. Este vehículo también tiene otra característica muy especial, que mientras no se pare, no se estacione, las puertas no se abren y mientras no se cierren las puertas del bus tampoco arranca. La idea es colocar por lo menos 52 unidades en un año, todo para contar con un sistema integrado de transporte en la ciudad. Hernán Zamanigo, Televisión Telerama.